bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy suena gracioso pero es cierto vamos a hacer unos huevos sancochados o sancochado y aunque les parezca gracioso no muchas personas saben hacer un nuevo sancochado me explico si lo dejas cocinar mucho la yema se pone verde y si lo dejas cocinar poco pues va a estar blandito así que te voy a enseñar cómo hacer un huevo sancochado y que te quede perfecto con la yema amarillita aquí tengo dos huevos y una cacerola los vamos a poner cuidadosamente no los tiren porque tuvo una experiencia de un amiguito de mi hijo que viene y tiró los huevos y ya sabes se rompen le vamos a poner agua fría hasta que los cubra hasta que los cubra así ahora los vamos a poner a sancochar ok a fuego alto vamos a poner a sancochar nuestros huevos y cuando comience a hervir entonces después que comience a hervir vamos a contar exactamente 10 minutos ok ok ya nuestra agua comenzó a hervir que vamos a hacer lo vamos a tapar lo vamos a apagar apagamos y ahora contamos 10 minutos 10 minutos 10 minutos ok después de 10 minutos entonces ya nuestro huevo va a estar y no lo destapamos 10 minutos ok ya pasaron los 10 minutos vamos a quitar esta agua vamos a ponerle un poco de agua otra vez y ahora yo le voy a poner un poquito de agua de la nevera se me haga más fácil pelarnos voy a ponerle un platito voy a pelar el otro y ahora es tiempo de cortarlos a la mitad ok ahora les muestro ok ahora lo vamos a cortar que no salió el huevito verde como cuando lo dejamos mucho tiempo déjame mostrarte de cerca está completamente cocido la yemita amarillita espero que les haya gustado el vídeo buen provecho ahora poner un poquito de sal y pimienta si así lo desean y ready para comer hasta la próxima bye no se olviden no se olviden no se olviden de ver el vídeo no se olviden de ver el vídeo